Con la versátil Licuadora Oster Precise Blend Plus, puedes crear una variedad de comidas deliciosas, licuar con potencia, picar con precisión y disfrutar del sabor fresco de tus comidas. La Licuadora Oster Precise Blend Plus está diseñada para desempeñar tareas específicas, para ayudarte a realizar una preparación más rápida y fácil, con control de botones de velocidad. Elige los botones de velocidad baja para hacer crema o puré y así lograr los resultados deseados. Los botones de velocidad alta funcionan a una velocidad acelerada para lograr una consistencia suave y picar finamente o moler los ingredientes. Cuenta con la confianza de la calidad y la durabilidad de la marca Oster, que te brinda una cuchilla de acero inoxidable de 4 puntos y un sistema de acople totalmente mecánico, que asegura un desempeño duradero. También puedes limpiar la jarra de tu licuadora y procesador de alimentos con solo presionar un botón. Simplemente añade jabón y agua, luego presiona Easy Clean, enjuaga y seca. Ahora estás listo para tu próxima tarea de preparación. La versátil Licuadora Oster Precise Blend Plus con procesador de alimentos para preparar comidas creativas fácilmente.